Agradeceros a todos los medios de comunicación, la presencia de esta convocatoria que hemos hecho para este día, pues un día especial para la Junta de Castilla de León y para la zona de Posada de Valdeón, Oseja, Parque Nacional de Picos de Europa. Quiero agradecer en primer lugar a la sugerida del Gobierno, al representante de la Diputación, al alcalde de Sabero, al teniente coronel de la Guardia Civil, al fiscal superior provincial de León y por supuesto al alcalde que nos acoge, a Toño, el alcalde de Oseja de Sajambre, al alcalde de Posada de Valdeón, decía mi director general de Medio Natural y por supuesto al presidente del organismo autónomo Parques Nacionales, Basilio Herrada, que ha tenido la amabilidad de venir también a este acto. Antes de decir nada más, yo quería tener un recuerdo para la gente medioambiental que falleció en las labores de extinción de incendios en La Palma y que es una triste noticia para todos aquellos que tenemos responsabilidades en la lucha contra los incendios y que sirva para concienciar a la ciudadanía del riesgo y del peligro que supone para la vida no solo de los habitantes sino de aquellos que trabajan en la extinción de incendios, el ocasionar estos incendios. Son los incendios que en el 51% de los casos son provocados por el hombre intencionalmente y que por lo tanto pueden ser evitados, como también pueden ser evitados el 40% que son imprudentes, por lo tanto también provocados por el hombre por la falta de precaución y cuidado, que se vea cuáles son las consecuencias y que por lo tanto esa triste noticia sirva de ejemplo para concienciar y para que tomemos la responsabilidad de los ciudadanos de evitar cuando está en nuestras manos, no solo en nuestras manos no haciéndolo sino delatando a quien lo hace y quien se conoce que lo hace y poniendo pruebas en poder de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para castigar estas conductas criminales contra el patrimonio natural y contra la vida y la integridad de las personas. Por lo tanto, nuestro recuerdo y nuestro homenaje como primer punto. Y ya entrando en el objeto de esta visita, al que agradezco que vengan todas las autoridades, es la inauguración, digamos formal, porque inaugurada está, de la vía ferrata tan importante que se ha creado desde aquí, desde un poco más abajo, en el Parque Nacional de Picos Europa. Como todos sabéis, el Parque Nacional de Picos Europa tiene tres vertientes, la vertiente lonesa, la vertiente cántabra y la vertiente asturiana. ¿Qué se ha pretendido con esta vía ferrata? Ahora explicaremos sus características. La vía ferrata es un recurso, una infraestructura de carácter turístico, respetuosa con los valores medioambientales del Parque Nacional. Es la única vía ferrata que hay en un parque nacional en este país y que constituye un hito y queremos que sea un instrumento, un recurso, repito, para la promoción, la atracción turística de esta zona. Estamos en un paisaje que es, como veis, un paraíso. No hay ningún paisaje como este en España ni en Europa. Por lo tanto, queremos que la vertiente lonesa y castellana lonesa de Picos Europa se promocione. Las vertientes asturiana y cántabra tienen unos 600 y pico mil visitantes al año, la vertiente asturiana, unos 300 y pico, casi 400 la vertiente de Cantabria y la vertiente lonesa tiene 100 y pico, no llega a 200, 140, 150. Tenemos que invertir esa situación. No queremos una masificación del Parque Nacional, pero queremos que el recurso económico que supone el turismo suponga un recurso para las personas que viven en los dos municipios de este Parque, Oseja de Sajambre y Oseja de Valdeón, porque en definitiva se les imponen limitaciones por el respeto y por la defensa de los valores medioambientales y por lo tanto hay que dar también oportunidades de vida, porque si despoblamos nuestros territorios rurales estamos perdidos. El medio natural en Castilla y León está perdido. Por lo tanto, ese es el objeto de esta infraestructura, que tiene un éxito sin precedentes, porque la han hecho ya más de 300 personas. Me contaba el alcalde que hay más de 400 reservas para hacerla y que sin duda ninguna es un elemento más de atractivo para venir a Picos de Oro, para venir a Posada o para venir a Oseja también. ¿La vía ferrata en qué consiste? Pues consiste en 1.200 metros de ruta, una ruta planificada, una ruta con una cierta exigencia, pero que bueno, porque es accesible para una dificultad media, tiene una clasificación K3, K4 dentro de las dificultades de esta ruta, es necesario ir acompañado de personas que conozcan el medio y este tipo de rutas. Y bueno, para los especialistas, como por ejemplo el fiscal provincial, que ha hecho ya la vía ferrata y que está encantado y feliz de cómo está constituida, cómo está construida y cómo está diseñada, es una ruta de primer nivel, de categoría, en cuanto a la infraestructura, un proyecto realizado por el Ayuntamiento de Posada de Valdeón, que ha ejecutado la Junta de Castellón con un importe de unos 104 o 105.000 euros y que, repito, transcurre por 1.200 metros, sumando un desnivel de unos 350 metros. Y el puente tibetano tan famoso, que son 35 metros, con un desnivel de 40 metros, verdaderamente es un atractivo, es una joya para todos aquellos amantes del medio natural y, en consecuencia, creemos y ya lo está siendo, que va a ser una realidad importante para la atracción turística. Una atracción turística que en los primeros seis meses del año, a finales de junio de 2016, pues ha visto un incremento en la parte de Castilla y León del Parque Nacional. Hablamos de algo más de 90.000 visitantes, un 36% más de visitantes que el año anterior. Entonces, consideramos que este elemento de la vía ferrata va a contribuir a que esto vaya aumentando y hagamos, al final de este año, pues una recensión de visitantes y podamos ir equilibrando esas cifras no equilibradas, porque, en definitiva, la belleza que tiene el Parque Nacional de Picos de Europa en la parte leonesa es una belleza, pues, francamente, sin igual. Agradezco mucho la presencia del presidente del Organismo Nacional Parque Nacionales, porque, como sabéis, este año se celebra 100 años de la ley de creación de la institución Parques Nacionales y, dentro de dos años, en 2018, celebraremos los 100 años de la creación de este parque natural, un parque natural que nació con el nombre de Parque de Covadonga, pero que ya desde su nacimiento tenía una parte muy importante de León. Por lo tanto, el Parque Nacional de Picos de Europa tiene un origen asturiano y leonés y castellano-leonés. Y eso lo vamos a reivindicar y lo vamos a poner de manifiesto en la celebración que se haga y que estamos preparando por parte de las tres comunidades autónomas de promoción y de puesta de manifiesto de esa antigüedad de 100 años de este parque. No solo se queda ahí, es decir, hay unas infraestructuras interesantes en el Parque Nacional de Picos de Europa, en la vertiente de Castilla y León de León, pero queremos mejorarla. Este es un aspecto de mejora. Estamos haciendo en Cordeñanes un aparcamiento, un estacionamiento que serán unos cerca de 80.000 euros de inversión y que va a ser un aparcamiento importante para la vía ferrata, pero también para otro proyecto que ya está en marcha y que ya está ejecutándose, que es la ruta del Cárez, más conocida desde Caín hasta el final. Sin embargo, hay una parte, eso son unos 11,5 kilómetros, pero la ruta del Cárez no empieza en Caín, empieza en Posada de Baldeón, de Posada de Baldeón a Caín. Hay ruta del Cárez, que es muy poco utilizada, muy poco conocida, y que vamos a hacer una inversión de más de 100.000 euros para mejorarla, para hacerla más atractiva, para hacerla más interesante y que, por lo tanto, se piense que la ruta del Cárez no son 11,5 kilómetros, sino que son prácticamente 22, desde Posada hasta el final. En consecuencia, esta es una infraestructura que, junto con el aparcamiento de Cordeñanes y junto con esta vía ferrata, supone un elemento más de infraestructuras en esta zona que va a suponer una proyección importante. Y no va a quedar ahí. No puedo avanzar mucho porque estamos trabajando ahora mismo en este proyecto. Vamos a presentar próximamente un plan de inversión e infraestructuras en el medio natural en Castilla y León, donde vamos a poner bastante dinero financiero del Banco Europeo de Inversiones y, por lo tanto, de préstamos financieros de Europa, para hacer infraestructuras en el medio natural, entre cuyas infraestructuras estará, por supuesto, León. Entre cuyas infraestructuras en León, por supuesto, estará el Parque Nacional, al igual que otras zonas, como es el Parque Regional de Pijos de Europa, que comprende Riaño y la zona de Riaño y Manpodre. Vamos a hacer alguna infraestructura turística más para que equipemos del todo lo que es necesario para admirar este maravilloso medio natural y que, por lo tanto, repito, el aspecto socioeconómico del parque tenga un relanzamiento para el mejor asentamiento de la población y el mejor vivir en esta zona. Así es que se puede vivir mejor que alrededor de este paisaje. Hay más cosas, hay algo importante, y es que en septiembre empezaremos los trabajos para la relación del PRUG del Parque Nacional. El PRUG es el plan rector de uso y gestión del parque, es el documento de planificación fundamental que determina las planificaciones, las actividades que se puedan realizar, que no se puedan realizar, que son autorizables. Un documento base para la vida y para el futuro de este Parque Nacional y de sus dos municipios en Castilla y León y León. Un documento, por lo tanto, que tiene que ser muy participativo. Y, de hecho, vamos a empezar con unos trabajos previos que van a consistir, así lo hemos acordado, incluido el organismo autónomo de Parques Nacionales en la última comisión de gestión de las tres comunidades autónomas, con, primero, una reunión general por cada comunidad autónoma con la zona y, luego, unas reuniones sectoriales temáticas, donde se va a hablar de las actuaciones de conservación de la biodiversidad y de mejora, de las actuaciones socioeconómicas, de las actuaciones de seguridad en materia de incendios, de infraestructuras, es decir, va a haber, luego, unas reuniones temáticas, seis reuniones temáticas por cada comunidad autónoma, donde se va a tratar de recibir de los usuarios, de los que habitan, de los que utilizan y de los que conocen el parque, las sugerencias para ese plan de gestión y de uso del Parque Nacional. Pero no solo ahí, va a haber esa participación a través de una página web, donde va a haber una posibilidad de que todos los ciudadanos, a través de vía web, puedan hacer las sugerencias, las propuestas que estiven adecuadas para que ese documento, que luego de todo este proceso empezará formalmente a trabajarse, esto es uno de los trabajos previos, para que el primer documento que haya, la primera redacción del documento, sea una redacción que sea reconocible, por todos los que quieren el Parque Nacional, habitan, usan y disfrutan del Parque Nacional, que sea reconocible como idóneo, y luego trabajaremos formalmente en ese plan rector de uso y gestión, que repito, será un hito también que el Parque Nacional cuente con ese plan. En consecuencia, como vemos, compromiso de la Junta de Castilla y León con el Parque Nacional, el año pasado se han recuperado las ayudas de las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional, gracias a la intervención del Estado con la participación en la gestión de la comunidad autónoma, eso ha supuesto que ha llegado a los dos municipios en torno a 426.000 euros para infraestructuras y otras cuestiones de utilidad de la zona, seguiremos en esa inversión, este año la Junta de Castilla y León pone más de 800.000 euros en el órgano que regula el Parque Nacional, en las tres comunidades, la Junta de Castilla y León ha puesto casi 4 millones de euros para esta finalidad, aparte de otras inversiones como son estas de la vía ferrata, que es una inversión que va aparte de los fondos que se ponen en el órgano que rige entre las tres comunidades el Parque Nacional. En definitiva, compromiso de la Junta de Castilla y León por León, compromiso por la zona de Valdeón y compromiso con esta paraíso y esta maravilla que es una oportunidad para todos conocer y que esté dotada de las mejores infraestructuras. Gracias por haber venido todos aquí, aunque me tenéis que dar las gracias a mí por daros la oportunidad de venir aquí, porque es un lujo. Gracias a las autoridades que también me agradecen que hoy organicemos esto para que hayan venido hasta aquí y especialmente a Basilo Herrada, el presidente del organismo que hace en el Parque Nacional, se ha desplazado desde Madrid, lo hace encantado al Parque Nacional y especialmente a la zona leonesa donde sabe que es muy bien acogido. Si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer, estoy a vuestra disposición. Si dentro del tema del PRUG uno de los temas que más preocupan los ayuntamientos es el tema de las compensaciones con precios, como por ejemplo el tema de la caza. ¿Puedo contemplar las compensaciones a los ayuntamientos? El PRUG es un documento abierto que se va a elaborar con toda la participación, como digo, pública de quien tenga que decir algo y ahí analizaremos absolutamente todo, incluido eso. Cambiando de asunto, consejero, ¿se ha registrado un aumento de ataques de lobos en las últimas fechas? No sé cómo valora esa situación. Bueno, no es un aumento, es decir, los ataques de lobo lo que está claro es que no cesan. Los ataques de lobo plantean especial problemática al sur de la comunidad, al sur del Duero, en las provincias en las que conforme a la directiva hábitat de 94-43 de Europa, es una especie estrictamente protegida, no se puede matar el lobo al sur del Duero. Eso origina que, bueno, el sur del Duero, que está muy prodigada la ganadería extensiva, el lobo y el ganado que existen en el mismo lugar, y no debe estar allí el lobo en la mayoría de los sitios, porque allí no hay comida salvaje para el lobo y, por lo tanto, tiene que alimentarse y se lamenta de la ganadería. Eso es una situación que no podemos solucionar desde Castilla y León y desde España. Es una directiva europea que tiene que modificar Europa, que además parte de un planteamiento que hoy no existe. El lobo en su momento, en el año 92, cuando esta directiva tuvo lugar, pues estaba probablemente en una situación de vulnerabilidad y era necesario adoptar determinadas decisiones. Hoy, tantos años después, el lobo no está en situación de vulnerabilidad, está en una expansión excesiva, sobre todo en territorios en los que no debería estar, porque no están, desde el punto de vista biológico, preparados para que subsista. Eso origina un daño enorme a la ganadería extensiva, que es un recurso primario importantísimo para Castilla y León y que no podemos tolerar. Lo que hemos hecho desde la Junta de Castilla y León es lo que podemos hacer, mejorar la forma de indemnizar. Antes indemnizaba por los daños, la Junta indemniza por los daños en una media de 12 meses. Hemos establecido un nuevo sistema de seguro que indemnizamos en una media entre 18 y 25 días, una diferencia muy sustancial. Pero el ganadero lo que quiere es explotar su ganado, no que le indemnicen cuando el ganado lo mata al lobo. Entonces, lo que estamos es trabajando para que podamos lograr de Europa el compromiso de cambio de la legislación. Hemos obtenido de las Cortes de Castilla y León un pronunciamiento favorable a la petición al Gobierno de la Nación para que pida a Europa el cambio de régimen y estamos ultimando las reuniones con las organizaciones agrarias, con la SAJA, con UPA, COAG y con UCCL, para que también todos de la mano vayamos al Gobierno de la Nación y todos con el Gobierno de la Nación a Europa a exigir ese cambio de régimen. El lobo en Castilla y León es una realidad biológica única y no tiene que haber diferenciación. Hablaba de las indemnizaciones, también ha habido ganaderos que se han quejado de que no han recibido todavía esas compensaciones. No sé si hay casos... A ver, repito, hay un antes y un después. Desde el 1 de junio las indemnizaciones van por vía de un seguro que, repito, se pagan entre 18 y 25 días. Las anteriores iban por vía de expedientes de responsabilidad patrimonial, que algunos de ellos llevan hasta informe del Consejo Consultivo y eran trámites de 11 y 12 meses. Es cierto que habrá personas de la etapa anterior que todavía no habían cobrado. Los de la etapa nueva han cobrado todos. Se irán gestionando los de la etapa anterior con un plan y, por lo tanto, los pondremos a cero inmediatamente. En tema de minería, no sé si hay alguna novedad en cuanto a la huyera. Las negociaciones con el Gobierno avanzan en algún sentido positivo. Sí, como todo el mundo sabe, la consejera de Hacienda, Pilar de Olmullo, estuvimos con el secretario de Estado de Energía en Madrid, donde se obtuvo el compromiso de estudiar las varias alternativas que nosotros planteamos para que los fondos de cierre establecidos en la Directiva 787 europea y, por tanto, en el Plan del Carbón y en las normas nacionales, lleguen a esta actuación de cierre ordenado de la mina de interior de la huyera bascolonesa. Estamos esperando una respuesta. El secretario de Estado se comprometió a dar una solución y, por lo tanto, esperemos que más pronto que tarde, y yo creo que es incipiente que el Ministerio se produce, con alguna de las posibilidades que nosotros les hemos planteado, con el fin de que esas ayudas, si son necesarias, lleguen al cierre. Las ayudas no son la única alternativa al cierre. Hay otras, como la explotación de la mina exterior, con la cual se generarían recursos para cerrar ordenadamente la mina interior. Y el objetivo fundamental de todo ello es, cualquiera que sea la solución, que fijemos el empleo, que las personas que tienen en la cuerda floja el empleo en la zona de Gordón, que ya bastante ha sufrido la situación de la minería, pueda conservar un nivel de actividad que permita, junto con las prejubilaciones y las otras medidas sociales, alcanzar una estabilidad de vida que, verdaderamente, bien merece la zona de Gordón, bien merece León y bien merece Castilla y León. Vale, estupendo. Muchas gracias. Gracias.